¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Maria! 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 ¡Coja hacia atrás! ¡Coja hacia atrás! ¡Que me tiren! ¡Ey! 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 ¡No, no empujéis porque se caerá todo! ¡Una corza! ¡Una corza! ¡A ver, me da muletos, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡A ver, niños, niñas, ¿estáis dos desplazados? ¡Sí! ¡Está bien, malota! ¡No te cante la nega! ¡Ale! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué dasío! ¡Mau, a pegarlos! ¡Que broma, al carnet! ¡La tercafe! ¡Ey, escúchame, señorita! ¡Sí! ¡No ha habido el palante! ¡Hasta que hasta vuelva la venta! ¡Enda! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No lo he sabido! ¡Sí! ¡Hola! Una cosa, una cosa. El atán y las cartas y las llenas. La movida es aquello, ¿eh? Un pescadito, ¿eh? ¡Uno! ¡Una cosa! Un pescadito, ¿eh? ¡Venga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Sí! ¡No, 10, 10! 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 ¡No, 10, 10!